Con más de un siglo de historia en el país, son muchas las glorias del pugilismo en Cuba. En este video conoceremos algunos de los mejores boxeadores cubanos de todos los tiempos. Eligio Sardiñas Montalvo, más conocido como Kit Chocolate, no solo es considerado uno de los mejores boxeadores pesos pluma de todos los tiempos, sino también se coloca dentro de los boxeadores profesionales más importantes de la historia. En enero del año 2002, la revista The Ring lo reconoció como el quinto mejor peso pluma en la historia y su nombre se encuentra en el Salón de la Fama Internacional del Boxeo. En el año 1931, se convirtió en el primer cubano en obtener una faja de campeón mundial, al vencer por knockout técnico a Benny Bass. Retuvo su título mundial también el año siguiente. Gerardo Kit Gavilán González, el campeón mundial de peso welter, es otro de los grandes boxeadores cubanos. Su estilo de combate era muy rápido. Se caracterizaba por entrar, golpear y salir. Este ícono cubano del boxeo profesional comenzó su carrera desde Cuba y boxeó en cuadriláteros internacionales de México y Argentina. Pero fue en Estados Unidos donde desarrolló la mayor parte de su profesión y donde obtuvo los mayores éxitos. En el año 1966, ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Uno de los mejores pesos welter cubanos de todos los tiempos fue Luis Manuel Rodríguez. Se consideraba un maestro de ring, gracias a su virtuosismo y a la magia que le ponía cada combate con sus jobs. Su instinto e intuición en el cuadrilátero que hacían del boxeo un atractivo espectáculo. Fue campeón mundial de la AMB y la CMB y miembro del Salón Internacional de la Fama desde el año 1997. Otra de las leyendas del boxeo cubano fue José Nápoles, conocido como Mantequilla Nápoles. Su trayectoria alcanzó la fama mundial en México, pero ya desde Cuba había acumulado un historial de 21 peleas y solo una derrota en el boxeo profesional. El Forum Inglewood de California fue testigo de uno de los mejores boxeadores cubanos de todos los tiempos donde logró colgarse la faja de campeón del mundo en peso welter. En el año 1990 fue ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. El campeón de los pesos pluma, Ultiminio Ramos, conocido como Sugar, es otro de los boxeadores cubanos que han hecho historia. De sus combates se recuerda su estilo artístico y valiente, su gran poder de aguante, la velocidad de sus manos y la elegancia de sus golpes. Sugar conquistó el título mundial de peso pluma del CMB y la AMB el 21 de marzo del año 1963. Ultiminio Ramos es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Teófilo Stevenson, el gran campeón. Tres coronas olímpicas e igual cantidad de títulos mundiales y otros tantos de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado hacen de Teófilo Stevenson el mejor peso completo amateur de la historia. El gran campeón ingresa a la lista de los boxeadores cubanos de todos los tiempos. Su mortífera pegada y su tan efectivo jab durante dos décadas sobre ring hacen de Teófilo el más grande pugilista que ha visto el mundo aficionado. Sin duda es una de las leyendas en la historia de los pesos pesados a nivel mundial. La historia del boxeo amateur en Cuba estaría incompleta si no se menciona a Adolfo Horta, uno de los más reconocidos pugilistas amateurs de todos los tiempos. Fue tricampeón mundial en tres divisiones diferentes, subcampeón olímpico y 11 veces titular nacional. Dentro de su estilo era muy llamativo la habilidad para pelear en las tres distancias del pugilismo, de ahí que se conociera como el hombre del boxeo total. Con una corta pero intensa y exitosa carrera dentro del cuadrilátero, Roberto Balado es otro de los grandes boxeadores cubanos. Su gran movilidad y extraordinaria velocidad de manos y piernas le valieron para tener un récord de 238 victorias y solo 12 derrotas en 250 combates. Se convirtió en campeón olímpico y tres veces mundial de los pesos máximo. Félix Sabón, el boxeador historia, tricampeón mundial y seis veces del mundo, tres títulos panamericanos, cuatro copas del mundo, cuatro juegos centroamericano y del Caribe. Su impresionante palmares coloca a Félix Sabón como uno de los mejores deportistas cubanos de todos los tiempos y otra de las grandes leyendas del boxeo en la isla. Casi 20 años acumulando triunfos inobjetables, lo hacen el boxeador amateur con más títulos en la historia. Mario Quindelán es una de las glorias del deporte cubano y considerado el boxeador más técnico de los púgiles de esta isla. Ser campeón olímpico, panamericano, centroamericano y mundial avalan su sumo reconocimiento en ese listado de boxeadores cubanos de todos los tiempos. De hecho fue nominado como uno de los mejores atletas del siglo XX en Cuba. Joel Casamayor, conocido como El Cepillo, es considerado por muchos uno de los mejores boxeadores cubanos profesionales en Estados Unidos. Pero antes de llegar al profesionalismo ya había sido campeón olímpico y obtenido plata en un mundial de boxeo. Como profesional ostenta un título mundial de peso mosca de la AMB y uno de peso ligero de OMB. En el año 2019 fue incluido al salón de la fama del boxeo. Dentro de los nombres de boxeadores cubanos de los 90, Héctor Binén es de merecida preferencia. De este peleador zurdo destaca su facilidad para la esquiva y la precisión de sus combinaciones. Ha sido dos veces campeón olímpico, tres veces campeón mundial y una vez campeón en los centroamericanos y del Caribe. Guillermo Rigondó, el chacal, es de los grandes nombres del boxeo cubano. Durante su época Mateo logró dos títulos olímpicos, dos títulos mundiales, siete campeonatos nacionales y un título panamericano. La revista The Ring lo consideró uno de los mejores boxeadores libra por libra. Comenzó a debutar en el profesionalismo en Miami en el año 2019. Desde entonces también ha acumulado varias victorias para ser considerado como uno de los mejores boxeadores cubanos profesionales en Estados Unidos. Ha sido difícil la elección y seguramente se quedaron fuera también reconocidos pugilistas cubanos que han brillado en el cuadrilátero nacional e internacional. Es gratificante que hayas visto este video. Cuanto espero que te haya gustado. Te invito a inscribirte en mi canal Moisés Contigo.